Y bueno, en cuestión del famosísimo color merle, el merle no es un color, es un patrón de color. El merle, digamos que es un gen que va a comerse el pigmento en zonas del cuerpo del perro. No es un gen letal, a menos que se encuentre dos veces el mismo que creamos este doble merle. Las cruzas merle-merle no tienen por qué ser. Se come el pigmento y nos crea este patrón tan peculiar. En realidad, si encontrar un perro negro con guantecito blanco es difícil. Encontrar un merle con el mismo patrón de color es prácticamente imposible. Sí, prácticamente imposible. De verdad, los merles son tan únicos. Ahí estás hablando de un perro único. Es edición limitada con esa característica de cara, de piel. Ahora tú como médico, justamente el merle, ¿de dónde lo sacamos? O sea, hablando históricamente. Ok, cuando hablamos de merle y de todo el color exótico, es un color que no estaba en la raza. Por eso no la acepta la federación. Por eso no pueden encontrar merles con pedigrí. Bueno, todavía hay algunos que sí llegan a tener, que puede haber algún ancestro en pedigrí, pero son los revalidados. Sí, exactamente, revalidados, sí. Y en Estados Unidos sí los están aceptando. Nacidos en México, no. O sea, perro que viene de merle, no. Bueno, hay muchas teorías. En realidad se maneja con... Lo que manejan muchos es que se introdujo a partir del pastor de Shetland. Así es, ajá. Que es el que tiene el color. Como tal, pues a nadie le consta y yo creo que nadie hemos estado ahí ni hemos visto de cómo fue la primer cruza con el merle. Simplemente fue un color y es un color que llegó para quedarse por la demanda que tiene tan alta. Por los perros tan peculiares que presenta. O sea, el merle se va a intensificar cuando crezcan. Muchas veces ven al perrito igual en la muda, en todos los colores. Vemos al perrito con un tono y creemos que así va a quedar toda su vida. La muda intensifica colores, intensifica pigmentos porque el pelo, toda esta parte del ciclo del pelo empieza a madurar el folículo, empieza a depositar de una manera más real, más fuerte, más potente el pigmento. Y por eso el perro empieza a perder lo sable o el merle grisecito como mezclilla, como de este tono, se vuelve un gris más Oxford. Sí, o sea, que también a nosotros nos llegan luego preguntas, ¿no? Así como, oye Héctor, es que quiero un cachorro pero quiero estar seguras o seguro de su color de adulto y es como hijo. Espera, que pasa la muda. No te lo puedo prometer, o sea, la recomendación que damos es, pues compra un cachorro joven, o sea, ya que haya pasado la muda, que se esté recuperando. Que tenga sus características más fijas. Y justamente ahorita estamos con un especialista, con un médico que justamente está confirmando esto que nosotros decimos, ¿no? A nosotros nos encantaría saber desde cachorros cómo van a quedar de color, de tono. Y nadie puede, o sea, realmente el asegurarte una facción de cara, un color en específico es súper complicado. Nos podemos dar una idea. Exacto, justo me ganaste, pero por las líneas de sangre que ya traen trabajadas, que ya conoces, que dices, sabes que esta perra, sus perros, yo ya vi dos que le he dado. Y ahí es como las familias, ¿no? Dices, es que la familia López tiene la nariz de cierta forma, o la familia Gutiérrez, los ojos, y todos salen así. Sí, o los Mendoza tienen, son más como cabezones. Es importante, bueno, que tengan en claro eso. En cuestión del blanco, el blanco es un color súper polémico. Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. Con respecto a los colores, el merle, el merle trabaja sobre ancestría, la mayoría de las veces, siempre y cuando la hembra porte también ese color. Es decir, si el papá es merle y porta chocolate y la mamá es chocolate, muy posiblemente te puedes esperar chocomerles. Sí, pero me había quedado sin pila. Ok. Igual, con los azules, el merle va a trabajar con estos pigmentos, negro, chocolate, azul, o el chocolate diluido, que también se le llega a conocer como lilac. El lilac, que le dicen aquí en algunos, ¿no? El lilac, igual, cuando se conjugan lo que es chocolate azul y crema, se crea el platinum. O sea, ya estamos hablando de colores. De colores más, más. Súper complicados. Que nosotros, se los voy a pasar, nosotros, o sea, azul sólido en un año, llegamos a ver como criadores y que estamos en esto y que conocemos muchos, llegamos a ver. Y les estoy exagerando, ¿eh? Cuatro. Cuatro. Cuatro azul y con diferentes tonalidades cada uno. Estoy diciendo cuatro y estoy marcando tres. O sea, cuatro azules. Como el Shrek, como el Shrek, la tres, el dije la tres. Cuatro azules. O sea, cuatro azules y cada uno con una tonalidad diferente en el año. Y estamos hablando de nosotros que estamos en el medio. Chocolates, ni se diga. Chocolate. Merle. Chocolate lo vas un poquito más, pero chocolate, merle. Y digo, y chocolate va también, el tono va a ser diferente de cada uno. Y aquí también voy a hacer un paréntesis, Mago, y que tú me confirmes. En el chocolate, por ejemplo, la nariz es color hígado. Ajá. No es color, digamos, negra. No. De hecho, por ejemplo, en el azul de cachorritos, cuando va pigmentando la nariz, se va haciendo gris claro, gris fuerte, gris fuerte, gris fuerte. Y sí llegamos al negro. Sí. En el azul. Chocolate, no. No, la pigmentación en perros blancos o crema generalmente tiende a ser marrón. Tenemos esta naricita marroncita. Es muy difícil encontrar blancos con buena pigmentación. Es dificilísimo, dificilísimo. O sea, muy, 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 muy difícil. El tener blancos, les digo, de esta calidad aumenta muchísimo porque le está el costo, los cuidados, porque les estás pidiendo tener pigmento. Es como pedirle a un albino tener un lunar enorme en la nariz. Así. O sea, es complicado. Que el albinismo es otra cosa diferente. Sí, es diferente porque también a veces confunden de que tiene la nariz no tan pigmentada porque es blanco. Más bien sería como pedirle a una persona muy, muy rubia, que no es albina. Es como decimos, o sea, si tú vas a Escandinavia, las mujeres y los hombres, por ejemplo, las mujeres tienden mucho a pintarse. La ceja. La ceja, ¿no? O sea, para que crea este contraste. Pero es como si quisiera… Y aquí, por ejemplo, se pintan de blanco. Exactamente. O sea, entonces, para que nos entiendas, es como estás pidiendo a una chica de Escandinavia que tenga la ceja castaña, ¿no? O sea, pero todo lo demás que sea rubia. Claro. Bueno, el blanco, hay que diferenciar lo que es blanco-hielo con lo que son ejemplares blanco-crema. Exactamente. Y de repente llegan a confundirse los particolor que son particolor extremo en crema. Ajá. O sea, que tienen todo blanco y tienen un lunarcito crema, pero en realidad genéticamente son particolor. Que también aquí un… también yo, digamos, agregando algo, los particolor suelen tener el blanco… Hielo. Prácticamente hielo. El particolor es blanco-hielo. Sí, exactamente. O sea… Que se percuda de las patas traseras es diferente. Pero el particolor, siempre que haya un particolor, o sea, party crema, party blanco-crema, party naranja, party naranja-sable, party tricolor… Perdón, tricolor, siempre el blanco va a ser… Es hielo. Blanco-hielo. Siempre, siempre. Es una de las características del… Ahí es donde podemos encontrar fácil el blanco-hielo. Porque encontrar el blanco-hielo… O sea, no hablar de cachorros, voy a hablar de adultos. Porque también, como dijimos, con la muda, hay veces que nosotros vemos el cachorro que dices, este es blanco-hielo. O, por ejemplo, o dices, es blanco-hielo y termina blanco-crema con la muda. Exactamente. Porque, digo, obviamente, no tenemos el escáner para el chip, no escanea todo el mapeo genético del perro. Y no sabemos que tiene el gen de crema. Exactamente. O sea, la genética del blanco es súper complicada realmente tener blanco… Aparte del cuidado del pelo del blanco… Déjate el cuidado. La genética del blanco es súper complicada porque pueden confundirse blanco-hielo con party-crema con blanco-crema. Y, bueno, digo, todos los albinos que en realidad en Pome son escasos. Hay señales que nos detectan que un perro va siendo de cierta tonalidad o que va a tener ese patrón de color. Eso lo vas desarrollando como con el tiempo y viendo muchos… Muchos cachorros. Muchos pacientes, muchos cachorros, ustedes. Generalmente los party llegan a tener las orejitas un poquito cremas o ves marcas lunares en el cuerpo que son del color. Los albinos no tienen nada de pigmento, el ojo… El párpado, ¿no? No se ve. No, ajá. No, y aparte el color de ojo llega a ser rojo. Ajá. Ok. En casi todos los animales o en su defecto llega a ser azul verdoso, pero es raro encontrar un albino en Pomeranians. Sí, que también ahí trae otras cuestiones… Genéticas. Genéticas y también de salud, ¿no? Para reproducción y todo esto. Por ejemplo, en caso, los ejemplares albinos en cualquier raza no pueden estar al rayo de luz directo por más de cinco minutos porque nos empieza a alterar la piel, nos la quema, empezamos a generar que haya una predisposición al cáncer, etcétera, ¿no? El blanco crema, la verdad es que es un color muy noble, es un color que a mí me gusta mucho. Vamos, de los blancos, blancos son 80% los blanco crema. Yo creo que más. Sí, yo creo que hasta el 90% blanco crema, recuerden que si trae crema en algún… cualquiera de los dos papás es crema en automático, va a tapar al blanco hielo, aunque le metan el blanco más puro, muy posiblemente lo va a tapar a menos que venga cargando blanco, que es lo más probable. Y bueno, el blanco hielo, digo, es un color de ensueño, realmente estamos hablando, yo creo que uno de cada 100 perros llega a ser blanco hielo. Yo creo que más, Mau, o sea, sí, porque también… Yo de los pacientes no sé cuánto… Es que realmente, o sea, el blanco hielo y como decíamos, tenemos que esperar hasta después de la muda… Para definir. Para definir, ¿no? O sea, que sí es blanco hielo, o sea, ese es el gran detalle, ¿no? Yo creo que justamente pongamos dos, dos cada 50 perros blanco crema, terminan blanco hielo. Yo a nuestra experiencia, ¿no? O sea, y que también, aquí tiene que ver que, pues también el pelo también suele ser más… Tiene menor calidad. Tiene menor calidad, exactamente. Todos los colores exóticos siempre van a tener menor calidad. Eso se explica mucho por el grado de avance que un criador busca tener. Supongamos, yo tengo el perro número uno de exposiciones del mundo y tengo una perra que está ganando súper bien aquí en el país, suponiendo, ¿no? Porque a todo el mundo nos encantaría tener el número uno del mundo. Claro. ¿Con quién creen que voy a aprovechar esa monta? O sea, si la perra me va a aportar ese pelo y esa estructura, ¿le voy a meter un blanco sencillo o el número uno que es un naranja? Pues obviamente le voy a meter al naranja porque me representa un mayor avance genético en cuestión de estructura, en cuestión de interpretación personal del estándar. Recuerden que la línea de sangre de un criador es la interpretación subjetiva y personal del criador sobre el estándar, ¿no? Por eso de repente ven que un criador cría y tiene caritas muy bonitas y otro tiene pelo muy bonito. Nos pasa así con colegas, ¿no? Que dices, estas caritas son de cabrera, este tipo de patas es de… De fulanito. De fulanito. O sea, que ya van siendo de familia justamente. Entonces, esa es la interpretación del criador sobre el estándar. Ahora bien, los blancos es un color que, pues, obviamente van a preferir competir con lo mejor cada criador, ¿no? Y el competir con un blanco es ir en desventaja, en automático por el color, ¿no? Bueno, les digo, este avance ha sido lento. La verdad es que hay blancos ya ahorita de muy buen nivel, pero el naranja siempre va a ser el color… O sea, aunque ahorita hay blancos espectaculares… Hay naranjas… El naranja ya va tres pasos, yo creo, tres pasos adelante, o sea… Sí, el naranja siempre es el color madre de la raza, es donde van a encontrar siempre las mejores estructuras, la mejor calidad. No es regla, pero obviamente, hablando en porcentajes o en cachorros, no sé cómo expresarlo, siempre vamos a encontrar la mejor calidad de naranjas. Les digo, el blanco, azul, chocolate, es dificilísimo que encuentren, y si aún así es difícil que encuentren, bueno, es más difícil que haya de buena calidad. O sea, tener un perro de buena calidad en exótico es súper, súper complicado. La verdad es que son líneas que se están trabajando, que muchos… Bueno, personalmente estoy trabajando ahorita con los azules, me gusta mucho el color, pero vamos muchísimo más lento que un naranja. Y que es parte, por ejemplo, hablando de la historia aquí del criadero, de todo lo que hemos vivido, lo que nos atrapó a nosotros más, ¿no? O sea, empezamos con naranjas como todos, empiezas a ver que blanco casi no hay, empiezas a explorar esto, empiezas a hacer las cruzas, ves que te cuesta más trabajo, que cuando ganas aún hay más alegría. Porque dices, oye, ganó… Por ejemplo, los primeros dos blancos en México fueron nuestros. O sea, entonces es como… Hay mucho más alegría de decir, pude lograr lo que pensaba… Mi visión como criador. Y lo que se veía más inalcanzable, ¿no? O sea… Porque compites, a lo mejor, en su caso, bueno, con respecto a lo que cuentas, contracorriente, ¿no? Exactamente, vas contracorriente, o sea… Llevo este y… Híjoles, pues ahora sí que es trabajo honesto, ¿no? Exactamente, como decíamos, o sea, nacen y dices la camada, un ejemplo, que nacen cuatro, que ya es bastante para un pomeranio, ¿no? Nada más como ejemplo. Tres nacieron naranjas y uno crema, ¿no? O sea, entonces dices, y con la otra camada igual, entonces te salieron… Supongamos que todos son machos, tienes seis machos naranjas para escoger el mejor. Y tienes dos… Y dices, híjole, pues está tantito mejor este que el otro, o sea, y es todo este proceso… Y otro proceso, otra parte importante, perdón que te interrumpa, es que no siempre sale el bueno. Exactamente. O sea, a veces, aquí es ensayo-error, y la verdad es que a veces… No, las cosas no salen como uno espera, y dices, híjole, pues sí tengo dos, pero ninguno me funciona para el show. Sí. Entonces uno a veces, la mayoría del tiempo tiene que pensar con el corazón frío y decir, yo, criador, estoy haciendo las cruzas en pro de la mejora de la raza. Ajá, ajá. Y si esto no ayuda a mejorar… No lo meto a competir. Ni no lo cruzo. Exactamente. Ahí hay un mapa, no recuerdo si fue del AKC, sobre las características que tenía que tener un perro para ser ocupado con fines reproductivos, ¿no? Y parte de ello, bueno, pregunta si viene de perros de campeones, si viene todo. Ahí son estos filtros que no es porque no queramos que la gente cruce, al contrario. O sea, yo creo que la experiencia de tener cachorros, de cuidarlos, la parte de la maternidad, o paternidad, depende de si sea dueño o dueña, de tener esta experiencia de ver crecer un ser desde que le hacen el ultrasonido, desde que escoges al novio o la novia. Es increíble, pero tenemos que siempre buscar ir en pro de la raza, no nada más por amor, ¿no? Sí, así es. Esa parte yo creo que es súper importante. Creo que esto resuelve en gran medida el tema de los precios, el por qué a veces un cachorro puede valer más o menos.